¿Qué es el evento? ¿Qué es el evento de salud pública? Ahí lo tienes, ahí lo tenemos cuando hemos tenido las inundaciones, las lluvias. ¿Qué les voy a platicar a la gente que vive alrededor de todas estas colonias que se va a hacer estas grandes obras de drenaje sanitario? Podemos hablar de muchos millones, sí. Entre lo que se va a hacer aquí, que son 100 millones de pesos, más otros 100 millones de pesos, que junto con el municipio, en las colonias populares, en sindicaturas sobre todo, que tienen una gran necesidad. Pues sí, es mucho dinero, es más el que falta, sin lugar a dudas, pero se está atacando lo prioritario, lo más sentido para ustedes, como es la obra hidráulica. Yo dije, tenemos que darle prioridad a lo que está por debajo de la calle, debajo de la tierra, porque es lo que a veces se deja de hacer, se deja de atender, por precisamente dejar el recuerdo de lo que se ve. Pero yo creo mucho más en lo que se siente y lo que va a sentir la gente con este beneficio, pues es mucho, muy amplio. Y qué bueno que arranquen ya estas obras, porque ahí vienen las lluvias en unos meses más. Además, la consolidación de las instituciones a las que por elección popular se representa, nos mandata también a generar condiciones y trabajar en la construcción de capacidades institucionales entre los gobiernos para garantizar en la obligación conjunta la eficiencia de las políticas públicas. En este sentido, por la posibilidad y disponibilidad del gobernador del Estado, Quirino Ordaz Coppel, en las gestiones con nuestro gobierno municipal, estamos trabajando de manera coordinada y eficaz en la solución de los problemas y demandas sociales, vinculando la acción gubernamental a la adecuada gestión de los problemas públicos que satisfagan las exigencias sociales y económicas. En este marco de cooperación con el gobierno estatal, estamos realizando acciones públicas conjuntas para obras y servicios públicos e infraestructura que permitan una efectiva acción de los dos ámbitos de gobierno en beneficio de los ciudadanos de nuestro municipio de Aume. Nuestro municipio de Aume. Sin duda, que estos trabajos que hoy vienen por ir en marcha el gobernador Quirino Ordaz, van a venir a cambiar en gran parte el problema tan añejo que hay del drenaje. Algunas partes ya colapsadas, otras partes ya taponeadas. Y estos tres colectores, como lo son el Zacatecas, el Niño Cero y el Debollado, pues forman parte de los drenajes principales aquí en la cabecera de los muertos. Se va a utilizar tubería de diferentes diámetros, desde los 3 pulgadas, de 6, de 8, de 18, de 24, de 36 y de 42 pulgadas. En todo lo largo, en la longitud, que son casi los 3 kilómetros y medio de rehabilitación de colectores entre Zacatecas, Debollado y Niñas Cero. La inversión será una inversión de casi 80 millones de pesos en estos 3 colectores. También próximamente se estará dando inicio a unos colectores muy importantes de agua potable, perdón, de agua potable y algunos colectores de renaje también en la zona rural, que ya se está trabajando muy fuerte en ello en coordinación con la Junta de Agua Potable. Como lo comenté, en esta inversión de 80 millones de pesos se va a llevar en un tiempo a cabo de 3 meses para que estén en condiciones ya para la temporada de lluvias. Es decir, deberán estar terminados para el mes de julio. Decirles que estos trabajos que se van a realizar se harán con el sello de calidad Puro Sinaloa, así como todos los que se han hecho a lo largo y ancho del estado. Gracias. 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 Gracias.